pasa que creen que creen se nos viene otro pinche y no veo chingón de charles donde creen que andamos exactamente donde está el hotel charly estacionamiento del tecoló terraza entrada ha salido un estacionamiento de cinco pisos para ya está la garita más que sólo nos deja ver a ver si se alcanza a ver algo para allá no hay mucha fila y vamos a empezar a grabar para arriba rosa lo que sería para arriba del de este lado de la línea no más que a ver si no encomodamos a nadie si está un poco sucio pero muy poco rosa y vamos a ir caminando para allá sin incomodar a nadie aquí me acuerdo que venía a comer pollos ahora son abarrotes y andamos aquella aquella que parece un cohete es el de caléxico ya la bomba de agua no de aquel lado caléxico está ahí dicen que es un migra refinada allá al fondo el hotel del norte esta caída antes era de un solo sentido de allá para acá ahora es de aquí para allá y de allá para acá doble sentido rosa doble sentido ha cambiado mucho aquí el centro esta calle nos había faltado que se llama reforma como se llama esta calle barrio como se llama esta calle lerdo de tejada son la centro son la centro dice que se llama mi compa la calle ahorita vuelvo un saludo es para un canal de youtube para que quiere mandar un saludo como te llamas tú yo me llamo el charly el charly mexicali se llama el canal en youtube aquí eres tú te la llevas en el bbt se llamaba antes no vivo a barrio tango yo antes era andar aquí con los pollos y esas cosas hace años a toda la raza un chingo de aquí la línea nos siguen miran los vídeos y cómo te dicen el tremendo que el pato de la línea es todo pato y nos andamos viendo dijo gracias un camarada pues quiso mandar su el 13 enero se llama este 13 enero ya está cerrado bien cerrado mire y es que es la entrada para el hotel de arriba del migrante mucha gente no quiere salir en los vídeos no todos quieren mandar sus saludos como mi compa yo quiero más yo quería grabar aquí por donde vamos pasando arriba son cruces edificios de 34 picos viejos de varios años pollito con papas la mera rueda para bailar las cumbionas me acuerdo que cobran 10 pesos más no sé ahorita cuánto cobran por bailar no sé si es que se dedican a bailar la par de los taxis siempre está están faltan taxis creo yo falta de transporte es una mujer taxista falta uno que ya no se llena aún no se llena yo leí en un letrero que decía calle reforma aunque de aquel lado está la calle reforma pues de este lado también puede estar la calle reforma razonó no más de aquel lado simplemente cruza porque ahorita van a ver qué topa se encuentra se atopa con el tres hermanos con la zapatería tres hermanos o algo así esto es lo que a mí me gusta el lado el arte el el antiguo pues las cosas pues que ya tienen 80 90 años aquel edificio que arriba es un hotel abajo arriba perdón y abajo son tiendas la famosa tienda esta famosa esquina de mexicali vamos a desarlo por aquel lado y luego para el frente seguimos grabando casi nos atropean otra vez un saludo para mi compa ricardo y allá de moreno vale ricardo que andamos en el centro un saludo para ti en especial compa pero me vuelva pronto camarada a tomar los otros dos de suquis y aquí seguimos con el pequeño corto vídeo saludamos al pato para toda la línea me gusta cómo se ve en mexicali a mí era un atardecer su quina y vamos a seguir caminando esta es la calle que le digo que ya remodelaron arreglaron vénganse a pasar la tardecita está limpio está limpio no huele tan feo como olía antes esta tienda se llama el manicón desde los de él de los de los que están de los que tienen administrando lo del paseo a la chinesca los dueños de esa tienda porque ahí te venden el boleto y eso pues aquí una tienda para la gente del centro hay de todo encima león como vieron del lugar lo movieron del lugar siguen caminando por esa calle más las los puestos de los agachados ya habíamos hecho un vídeo de esta calle pero no así terminada rosa pero que voy a ver cómo está quedando de qué se trata y aquí andamos aquí seguimos lo que se ve la zona centro el primer cuadro de la ciudad y allá en la esquina lo voy a decir porque yo digo que se llama calle reforma están cerrados la mayoría de los puestos a gusto esta va a ser otra entrada del casino porque ahí arriba dice casino ahí miren si se vio seco es porque quería grabar para arriba y me fui en el viaje casino más que está cerrado por el otro lado está abierto a través de toda la calle era donde quedaría el lapsa me acuerdo cuando había miles de puestecitos por aquí para cruzar por aquel lado pero esto lo que hay es un guardia no creo que nos deje pasar aquí mira dice hay salida por aquel lado por aquí pasa un y hay muchos puestecitos venta de cosas chinas y esas cosas ahí venía el guardia eso que queda y aquí seguimos con la video grabación y en la zona centro vamos a ver para aquel lado para grabar aquí miren que hay aquí en un lado del boulevard este se llama los agachados porque había mucha ropa colgada y te tenías que agachar al pasar estos puestos mucha ropa americana lo que está de moda última moda ahí lo encontraba acá están haciendo el estacionamiento esto va a ser para 200 carros nosotros van a estar muy grandes pero bueno aquí eran los agachados este pasillo además que están todos los puestos cerrados ya es tarde allá está la línea al frente allá está la catedral se alcanza a ver poco y aquí seguimos roza le está quedando bien machín el arreglado que iba a ser bien machín que está quedando ya tenía muchos años sin meterle presupuesto a lo que sería la zona centro y pues al parecer ya le echaron todos los kilos este tono y lo desenvuelven y está nuevo como de regalo para que no se maltrate ya que se vieron ya de esquina vamos a ver por finalizado el video del recorrido corto del centro ah no lo que no les dije miren aquí se paran los taxis aquí se están poniendo los taxis ahí están los tres hermanos antes era una más bueno buenas tardes ahí dice reforma callejón reforma y la otra que corre así Ignacio altamirano hay un hotel que se llama altamirano y seguimos con la grado entonces ese es el callejón reforma está con los saludos del compa pato ahí en el video un saludo para el compa pato de la línea hay gente que le gusta salir en los videos y hay otra gente que no casi te grababa cayéndote casi se cae el chamaco y aquí la esquina de esta la nacional y pues esto va a ser todo por video o no o no o no o no suscribanse suscribanse al canal ya saben déjense venir para el centro ya está limpio uno que otro o sea fuera normal pero todo bien al parecer este es Mexicali Rosal Mexicali visto desde un celular desde un video del Charlie de el YouTube para eso es el video como ven Rosal como ven Chicalón son el centro primer cuadro esto va a ser todo para hoy gracias por acompañarnos allá está lo mero bueno es todo bye bye